Bueno gente, mañana Argentina enfrenta a Colombia en Barranquilla, 5 de la tarde, hora Argentina. Hay un pronóstico de 31 grados, con 75% de humedad y muchas probabilidades de lluvia. Imagínense lo que puede ser eso gente, mucho calor y mucha humedad, espantoso para jugar. Va a ser una locura, ya por el recibimiento de la hinchada de Colombia en Barranquilla y por la supuesta revancha de ellos, que dicen que es una revancha de la final de la Copa América, que para mí no es así, porque Argentina le ganó la más importante y esto es un partido por 3 puntos. Pero va a ser un lindo partido y un partido muy duro. Y bueno gente, acá vamos con otro datito más de Colombia. Bueno gente, Colombia llega invicto al partido contra Argentina, es el único equipo que no perdió en eliminatorias. Y bueno, Argentina ya sabe de cortar invictos, fue el primero en ganarle con gol de Lautaro Martínez por eliminatorias y tuvo un invicto de 28 partidos, que lo corta también Argentina en la final de la Copa América, nuevamente con gol del Toro. Así que nada gente, vamos a ver si la escaloneta puede cortar esas rachas, que ya sabe cómo cortar bastantes rachas negativas de Argentina. Así que vamos a ver si mañana le podemos sacar el invicto en eliminatorias a Colombia. Y bueno gente, esta es la posible formación para mañana. Como ven acá gente, Dibu Martínez en el arco, en la defensa Molina, Cuti Romero, Otamendi y Licha Martínez. En la mitad de la cancha, Depol, Paredes o McAllister, que está la duda ahí porque McAllister supuestamente está tocado, pero hoy entrenó a la par del grupo. Después está Enzo Fernández, Lochelso y Nico González, que parecía algo más grave, pero se ve que no le pasó absolutamente nada, fue un susto. Y también fue otro de los que entrenó a la par del grupo. Y en la delantera, repite, en doble 9, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Bueno gente, ¿qué opinan de esto y del partido de mañana? Para mí va a ser un partidazo y muy duro, así que nada gente, los leo.